Yo sé que no tomaste en cuenta lo que yo te di Fui un tonto al ver que era falso tu amor Pero no, ese fue mi error Todo pasó en un día normal, un momento común y corriente Y divisé una mujer tan llena de luz, se miraba tan inocente Una mirada bastó para que sus ojos me perdiera Desde esa ocasión cada día a su lado fue más especial No un simple momento cualquiera Y contaba las horas y días, recordando como sonreías Como caminabas y lo que decías, como me observabas y como vestías Por segunda ocasión te miré, la tercera te vi y suspiré Ya para la cuarta sentía que ya te extrañaba y ahí supe que me enamoré Te invité a salir, más te conocí Y ahí fue cuando me decidí que esto iba más allá Y no pensaba callar porque ya formabas parte de mí Te dije lo que sentía y fue el peor error que he cometido Me dejé llevar por tu belleza sin saber el contenido Yo sé que no tomaste en cuenta lo que yo te di Fui un tonto al ver que era falso tu amor Pero no, ese fue mi error Hoy te veo feliz, sí, junto de tu nueva relación No vuelvas y te parte el corazón No estaré yo Ojalá Dios perdone tus errores porque yo no Hoy me he dado cuenta que te di amor de más y no supiste valorarlo Te di el corazón pero si no lo querías dime pa' qué ilusionarlo No sé lo que ganas pero si lo que perdiste Un amor verdadero que tenías enfrente de ti Pero sin embargo nunca lo viste Tú un día lo pagarás todo Y sufrirás de la misma manera No quisiera estar en tus zapatos Pobre de ti por el karma que te espera Y aunque no quieras y aunque te escondas Créeme que lo pagas Ojalá que el de arriba se apiade de ti Porque el destino no creo que lo haga Ojalá que tu nuevo amor Te engañe y te pague mal Voy a estar esperando cuando eso suceda Y reírme en tu cara igual Como tú lo hiciste A pesar de que te mostré que yo sí te quería Ahora te toca sufrir a ti Por lastimar a quien no lo merecía Yo sé que no Tomaste en cuenta lo que yo te di Fui un tonto al ver que era falso tu amor Pero no, ese fue mi error Hoy te veo feliz, sí Junto de tu nueva relación Y no, vuelvas y te parte el corazón No estaré yo Ojalá Dios perdone tus errores Porque yo no Yo sé que no Tomaste en cuenta lo que yo te di Fui un tonto al ver que era falso tu amor Pero no, ese fue mi error Hoy te veo feliz, sí Junto de tu nueva relación No, vuelvas y te parte el corazón No estaré yo Ojalá Dios perdone tus errores Porque yo no